¿Qué es la natación de la natación? En sí, bueno, hicimos todo lo que es pintura total desde el techo, paredes, hicimos diferentes murales, inversiones en el sentido de poner partidores de acero inoxidable que no había, teníamos unos partidores totalmente viejos de fierro y bueno, estos partidores de acero inoxidable van a ser eternos para nuestra hermosa institución. Bueno, se han comprado todo lo que son artículos deportivos para el área de lo que es natación, como pezas, patas de ranas, toda la necesidad que realmente necesita el nadador cuando viene a hacer un entrenamiento acá al club. Bueno, y también hicimos un gran trabajo en lo que es la recuperación de los termos de los vestuarios, que ahí le voy a pasar la palabra al secretario, que es el que metió mano ahí, León Cabral, que se hizo un buen laburo también. También el tema es que siempre en ciertas horas hay un montón de gente duchándose y siempre nos quedamos sin agua. Bueno, y podemos hacer una recuperación total de los cuatro termos que tenemos ahí y bueno, se hizo toda una cañería nueva espectacular para que el usuario no se quede más sin agua. En primer lugar, quisiera agradecer a todos en este caso tan especial que el reportaje hoy enfoca en lo que es la reinauguración del natatorio. Quiero decirle gracias a todos los socios y a toda la gente que usa el natatorio por la gran demora que fue casi 25 días. La gente de pileta a veces es muy ansiosa y quiere todo ya, pero bueno, no se puede pintar sobre el agua, ¿no? Pero la verdad que con todos los pintores, con toda la gente que se puso, se remangó el pantalón y se puso a trabajar, hicimos un buen laburo. Y bueno, después está abierta la inscripción para todo lo que sean pasoralenses, morenenses, socios o no socios. De lo cual se pone a acercar acá al Club Azcona P257, Ciudad de Paso de Rey, entre Merlo y Esquina Independencia. O en las redes sociales, o en el Facebook del Estel Club. El Facebook es Paso de Rey Social Club y el Instagram, Paso de Rey Social Club. Y ahí van a ser muy bien recibidos y van a contestar todo tipo de mensajes. La verdad, nuevamente, y agradecido, gracias Víctor. Es un club que hoy por hoy tomó un rumbo bastante importante. Porque todos sabemos, hoy por hoy, con la crisis que hoy está sucediendo en nuestro hermoso país, podernos el lujo. Y desde una buena administración, que vos ves que hay una comisión directiva bien armada, hoy por hoy poder hacer semejantes obras como las que hicimos. Y seguir manteniendo la institución a como está, súpermente orgulloso, desde el socio, desde la comisión directiva y de los pasohorralenses y de los vecinos que también aportan. Así que, muchísimas gracias Víctor por el reportaje. Y bueno, nada, vamos, Paso de Rey Social Club, que está en pleno crecimiento. ¡Gracias!